Venga, Rojo, ven. Vamos a hablar un poquito. ¿Eh? ¿Qué tal? Aquí estamos, en el Centro de Psicología del Perro, de Borja Caponi, que soy yo mismo, claramente. ¿Eh? Y bueno, el otro día vimos un vídeo impactante, ¿no? De un perro, un perro, un rollbailer. Este vídeo, de verdad, que me ha dejado impactado, ¿no? Si coge este perro, si le coge la pierna, pues si le coge la pierna, pues hubiera habido un disgusto muy, 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 muy grande, ¿no? Bueno, parece ser que lo cogeó solo la ropa, ¿no? Luego cada uno se va por su sitio y esto es alucinante, esas flipas. Dice, bueno, aquí no ha pasado nada. Si es mi hija, imagínate. Vamos. Y aparte los dueños del perro, pues yo qué sé, ¿no? Ahí se van tan tranquilos. No lo podían ni controlar, ¿no? No lo podían ni controlar. Está claro que no hay, no es el rottweiler un perro peligroso. Lo peligroso es el tamaño, la grandeza, la boca, porque cualquier mastín, cualquier perro, cualquier cruce de un perro ya de 40 kilos, pues ya puede ser potencialmente peligroso. Pero sí, no tenemos el control. Eso es lo que la gente no entiende. Hay que tener el control del depredador, que eso sería lo que tendría que ser obligatorio, ¿no? Hay que tener el control del animal para que no ocurran estas brutalidades, estas barbaridades, ¿no? En este último mes ha habido un montón de ataques a niños y eso simplemente porque la gente cree más en Walt Disney que en la psicología del perro, ¿no? Que eso es la locura, ¿no? Es que esto no es Walt Disney, el que al final paga el porro de rottweiler, que no tiene culpa de nada, ¿no? Hay individuos de rottweiler sumisos, hay individuos de rottweiler dominantes y ahí es donde nos tenemos que fijar y poder aprender bien. Poder aprender bien cuál es el individuo que mejor, que más compatible sea en nuestra vida y nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Que hay muchas variantes, perro sumiso, humano dominante, pues ese perro sumiso pues se hará un pobre paria, ¿no? Porque el humano dominante siempre se lo tomará personal y al final el perro vivirá en un mundo siempre muy duro para él, ¿no? Y hay momentos de su vida que ese perro inseguro puede volverse dominante. Luego está la variante de un perro muy dominante con una persona muy sumisa. Ahí tendremos un problema porque esa persona no sabrá crear el vínculo de la manada real y la estructura social real, ¿eh? Ser el líder de la manada no es ser ni malo, ni bruto, ni ser un cabronazo. No, no, el líder de la manada es el que tiene la iniciativa. Acordaros, señores de la riñonera, el líder de la manada sí existe, ¿eh? En todas las especies y la del perro también. El líder de la manada no es el malo, es el que lleva los genes de la iniciativa, al que todos le siguen, ¿no? ¿Eh? Eso que el líder es malo, pues entonces no eres un líder, eres un tirano. Y hay que diferenciar entre tirano y ser un líder de la manada. Todo el mundo tiene perro, pero la gente no aprende la psicología del perro. No aprende la mente del perro. La psicología del perro no está de moda, ¿por qué? Sí es lo más bonito, ¿no? Entender al animal de verdad, desde la punta de su nariz hasta la punta de su cola, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues que hay muchos perros en muchas malas manos. No hay una ley realista que diga que para tener un perro hay que entender su mente, hay que entender su psicología, ¿no? Eso sería lo correcto. Es como el carnet de conducir, ¿no? Parecería raro que todo el mundo fuese sin carnet de conducir, sería una barbaridad, ¿no? Aunque no tiene nada que ver que hay gente con carnet que conduce muy mal, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión mental de cada uno. La historia con los perros es que al final, quien paga el pato, pues son los propios perros que acaban abandonando. Hay casi un millón de perros abandonados en España. Muchísimos Rottweiler, muchísimo perro de presa, Doberman, Pastor Alemán, de todo tipo. Porque la gente coge al perro y al final hay un momento de su vida, cuando el perro tiene un año, dos años, que se le descontrola, que no lo puede controlar. ¿Por qué? Pues porque no aprendió en su debido momento. Nada más el perro entra en casa. No perdió el tiempo aprendiendo la psicología animal. Que eso sería la clave, ¿no? Que al final los perros son depredadores, que nunca se nos olvide, ¿no? No hay perros potencialmente peligrosos. Hay individuos más dominantes que en unas manos inexpertas que el 95% de la población no aprende la psicología del perro. Por eso hay tantos ataques, muchos que no se dicen, y por eso hay tanto abandono, porque la gente al final se acaba del perro hasta el moño y le da boleto en cuanto ya no sabe cómo hacer. Luego busca truquitos en el Facebook, truquitos de si pongo mi vaporús para que no se haga pis, que si le restriego el morro en el pis para que el perro entienda que está mal. Todos estos son chorradas de hace 20 años, como que el paladar negro era signo de pureza y todas esas cosas que se llevan diciendo tantos años, como que el Dorman se vuelve loco a los 4 años, ¿no? Y todas esas tonterías y mentiras y chorradas que nos inventamos y que mucha gente se lo cree. Lo peor de todo esto es que mucha gente se lo cree. Entonces hay individuos dominantes, claro que sí, en cualquier camada de cualquier raza hay individuos dominantes y hay que descifrar el perro que vamos a tener, ¿no? Y el problema es que no elegimos el individuo por su personalidad de perro, elegimos el individuo por su color, por su estética, por la raza que nos hace más gracia. Eso es la historia, ¿no? Y en definitiva, señores, aprendamos de perros, que es súper bonito, además entender toda su cabeza, la expresión de sus ojos, sus orejas, sus pupilas, su lengua, la cola, el cuerpo, las patas, todo habla, ¿no? Todo habla. Y al final hay una frase dura que suelo decir que mucha gente se ofende, ¿no? Hay que ser realista y es la verdad. Vivimos engañados, ¿no? Tenemos un perro y no sabemos absolutamente nada de su comportamiento. Uno de los principales problemas es que nos lo tomamos personal. Este perro lo hace por joderme, este perro es muy malo, ¿no? El perro hace de perro. Cuando llaman a la puerta, ladra, porque es un centinela. ¿Cuántos emails tengo todos los días? Es que mi perro ladra como lo va a la puerta. Claramente, señores, es que es un perro que le está protegiendo. Tendría que darle las gracias, además. Tendría que darle las gracias. Pues un montón de emails todos los días con lo de siempre, ¿no? La primera frase es estoy desesperada, estoy desesperado. No puedo más con mi perro. Es muy fácil. Aprenda usted un poquito de la mente animal. Y ya tendrá el control, ¿no? Mi perro se me escapa. Bueno, pues aprenda usted a hacer que el perro venga, ¿no? Y casi sin adiestramiento, ¿vale? Que es lo que aquí en Borja Capone Academy enseño a la gente, ¿no? Un adiestramiento orgánico, natural, ¿no? Sin salchichas, sin sobornos, por supuesto, sin violencia. Por supuesto, todo natural, ¿no? El perro tiene que venir natural. Y bueno, como él, ¿eh? Hola. Hoy, un perro por aquí. Muy bien, muy bien. Muy bien, mi rojo, muy bien. Bueno, amigos, ya sabéis. Quien quiera aprender la mente del perro, en Borja Capone Academy. Adiós. ¡Gracias!